Sí, todos deberían tener una. Me han ofrecido una fortuna por esa nave. Hola. Tú debes ser Amy. He oído mucho de ti. Hola, ella es Susan. ¿Me hace un río? Esto es, para ti, es un presente de bienvenida. ¿Tú vives aquí? Bueno, sí, así es algunas veces. Sí. Disculpa. Huele raro.